Hola que tal amigos, soy Biggie Fiqueteo, los invito este 20 de noviembre al salón de convenciones de San Bill San Pistor a la mejor rumbo y pasar de la más grande de la ciudad en su cuarta edición de White Fantasy White Fantasy en el salón de convenciones del San Bill